El Masterchef entonces para ti es un momento clave, importante dentro de tu carrera? Si, y además, para ser honesto, nunca pensé que ya se va a durar tres meses y chao. De verdad no tenía un programa ya, ok, entró, hago la cosa y chao, tenía otro proyecto afuera de Chile. Y ya pasaron ocho años y nunca he parado, nunca he parado. Muy, muy, sí, es lindo. Digo gracias, porque la televisión me obligó a salir de la cocina, de mis cuatro paredes blancas, y a tener un poco más de altura. Y eso bonito me encuentro, porque hoy día cuando doy charla me siento muy orgulloso, cosas que nunca habría, era imposible. Antes, si no, sería un cocinero más dentro de su cocina. Y esa oportunidad que me dio la televisión, hoy día la aprovecho mucho y es una herramienta muy poderosa para transmitir un mensaje a los jóvenes en este caso. Y eso lo utilizo realmente muy, muy, muy bien, sí. Me gusta mucho.